Buen día, mi nombre es Isabela Arana y hoy les voy a hablar sobre la membrana plasmática o membrana celular. Esta es la que recubre la célula y está formada por una bicapa de fosfolípidos que crea una separación entre la célula y lo que está en el exterior de ella. También está formada por proteínas y por carbohidratos. Los carbohidratos pueden ser los glucolípidos o los glucoproteínas, que los glucolípidos son carbohidratos unidos con fosfolípidos y las glucoproteínas son carbohidratos unidos con proteínas. También las proteínas pueden ser las proteínas periféricas o las proteínas integrales que se encuentran en la membrana plasmática, claro. De las proteínas existen seis tipos de proteínas, que son las proteínas de transporte, las proteínas de canal, las proteínas de reconocimiento de células, las proteínas receptoras, las proteínas enzimáticas y las proteínas de unión. Estos son los seis tipos de proteínas que se pueden encontrar en la membrana plasmática. El paso de moléculas hacia dentro y hacia afuera de la célula puede ser en difusión, en transporte pasivo, en transporte activo o en transporte en masa. La difusión va en dirección hacia menor concentración. El transporte pasivo también va hacia menor concentración. El transporte activo va hacia mayor concentración. Y el transporte en masa va hacia adentro o hacia afuera.